Este año como programa nos tocó una cocina comedor diario y con lo primero que nos encontramos cuando llegamos al lugar es que nos tocó por primera vez diría una planta en forma de L con lo cual nos vino bien un poco para diferenciar las dos funciones que iban a estar en este espacio la de cocina y la de comedor diario, pudiendo heredar cierta independencia a cada uno y después con algunos recursos darle unidad a todo eso así que tomamos el espacio de formato como más cuadrado, más grande para la cocina propiamente dicha que tiene una gran isla, una mesa al lado de enfrente, todo un sector de altos que llamamos en donde hay muebles con mucha altura, donde está la heladera embutida, los dos hornos aparece una pequeña bodega, o sea mucho lugar de guardado para lo que una cocina requiere una isla grande como les decía en donde tenemos el anafe con un extractor muy raro de diseño propio trabajado con un metal todo perforado que es el mismo lenguaje de una estantería que tenemos en el otro lugar y toda una tapa en lenga por encima de esta isla que nos genera una especie de desayunador, breakfast o algo intermedio o menos formal a sentarse a comer En el otro lado tenemos ya el comedor diario propiamente dicho, o sea una mesa con cuatro sillas esto está pensado para una familia de cuatro, matrimonio con dos hijos una gran estantería que puede ser una especie de biblioteca o de lugar de guardados de recuerdos, fotos, libros lo que haga falta para terminar de cerrar ese lugar y un pequeño lugar de sillón, de relax una lámpara de pie y una mesita de apoyo trabajamos acá con varios materiales que aparecen como en forma de planos o de volúmenes según lo que cada uno nos permitía estamos teniendo unas melaminas texturadas, unos revestimientos en piedra todo lo que es la mesada de la isla y la mesada con una bacha integrada que es en otro material y la madera como les contaba antes todo el tema de iluminación también refuerza cada uno de estos espacios o cada uno de estos materiales a los cuales estamos poniendo énfasis según en donde empiezan a aparecer hay una piedra que nos gusta mucho ese revestimiento que está iluminada en forma rasante dándole más volumen y poniendo en valor ese material que nos gustó mucho después aparecen también un poco de verde que hace a la cocina tenemos dos huertitas con especias, hojitas, cosas que sirven para cocinar y también vuelve a aparecer algo de verde en pequeños plantines que aparecen en la cocina y también en nuestra estantería que son cosas de bajo mantenimiento y que ganan un poco de aire y de clima al lugar